Urgente, en la madrugada y mañana del día de hoy, el tránsito en la ciudad de Guayaquil se ha visto seriamente afectado debido a un incendio que se registró debajo del paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez-Kilber, ubicado frente a la ciudadela de la FAE. El fuego se inició en la estructura del paso vial, lo que ha generado gran preocupación en los conductores que transitan por la zona. Al momento se encuentran trabajando siete motobombas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes están haciendo todo lo posible por controlar la emergencia y extinguir el fuego. De acuerdo con los informes, el incendio ha estado activo por más de cinco horas y ha generado una gran cantidad de humo, lo que ha dificultado la visibilidad de la zona. Por esta razón, los conductores han sido advertidos para que tomen precauciones al transitar por la zona. Las autoridades han señalado que se desconocen las causas que provocaron el incendio en la estructura del paso vial y que se está investigando para determinar la causa exacta del siniestro. Este hecho ha generado gran preocupación entre los habitantes de la zona y las autoridades de la ciudad, quienes han hecho un llamado a la ciudadanía para que tomen precauciones al transitar por la zona afectada por el incendio. Además, imágenes y videos captadas por testigos del siniestro muestran el daño causado por el fuego en la estructura del paso vial. El video muestra una gran columna de humo que sale de la estructura, así como llamas visibles que afectan el puente. Las autoridades de la ciudad han asegurado que evaluarán el daño causado en la estructura del paso vial una vez que se haya controlado la emergencia. Asimismo, han hecho un llamado a la población para que eviten acercarse al lugar del incidente, a fin de facilitar las labores de los equipos de emergencia. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la situación de la avenida Pedro Menéndez Gilbert y se conozca el estado actual de la estructura del paso vial. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. No te quedes de atrás y únete a nuestra comunidad de noticias.